Base de maquillaje Vichy Lift Active Fleshy Tent Es un maquillaje efecto lifting y antiarrugas Es un fondo de maquillaje que corrige las arrugas, da firmeza a la piel y unifica el tono Tiene un efecto lifting en las pieles maduras y previene el envejecimiento Esta base de maquillaje tiene 5 tonos Su formulación aporta elasticidad con una textura tensora que suaviza las arrugas y alisa los rasgos Unifica el tono y corrige imperfecciones y rojeces de la piel Con adenosia para combatir los signos de la fatiga y el cansancio de la piel Elaborada con agua termal de Vichy, rica en minerales y oleolementos beneficiosos para la piel Proporciona hidratación y bienestar e equilibre al pH Es antioxidante, regenera y fortalece la piel Hipolegénica y no comedogénica, no tapone los poros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!